¿Qué es la Habanera? Es la más conocida dentro y fuera de Cuba, como les decía. Se llama Veinte Años. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.